Bolivariana de Puerto se mantiene firme procurando el bienestar de su clase trabajadora. Me siento muy contenta por el apoyo por la jornada médico asistencial para nosotros los trabajadores y nuestros familiares. Gracias a nuestro presidente, el general de división, Irwin Ascario Escalona, el puerto internacional El Guamache recibe la jornada médica en beneficio a los trabajadores. Gracias presidente. Gracias a la gestión del general de división Irwin Ascario Escalona, los trabajadores del puerto de Maracaibo y nuestros familiares podemos gozar de beneficios en materia de salud. Agradecemos enormemente esta iniciativa que nos permite tener una mejor calidad de vida. Agradecida completamente con Bolivariana de Puerto por brindarnos a cada uno de sus trabajadores la mejor atención médica de calidad. En lo personal estoy sumamente agradecida porque gracias a este beneficio pude ser intervenida quirúrgicamente por los mejores profesionales, la mejor atención, dándome una mejor calidad de vida, una vida más sana y sin peligros a futuro. Muchas gracias. Me parece esta jornada muy espectacular ya que nuestra familia y nosotros los trabajadores estamos viviendo beneficiados con esto, que se siga repitiendo en todos los puertos para que la familia y todos los trabajadores tengamos una atención médica veraz. Muchas gracias al presidente Irwin Ascario. Me siento bastante satisfecho de asistir a esta actividad en donde pude realizarme la prueba de despistaje COVID, pude pasar a la parte de otorrinolaringología y pude realizarme otros exámenes de rutina. Totalmente agradezco de corazón al presidente de la institución Irwin Ascario Escalona en aras de promover el bienestar y la salud en la fuerza trabajadora. Vamos a adorar. Somos Bolipuertos. Somos Bolipuertos. 좋을ta. Vamos a adorar. ¡Gracias! —